¡Gracias! Más atrás lo viene haciendo el 8 Las competidoras han descontado los primeros metros de carrera Como puntero el 4 en la verantera En su busca por dentro el 2 Abierta viene corriendo el 8, el 11, cerca el 9 Más atrás lo viene haciendo el 7 A varios cuerpos el 5 Gana terreno el 1, el 6 y el 10 Pasan la señal de los 500 Como puntero el 4 en la verantera En su busca por dentro el 2, abierta el 8 Más abierta el 11, se filtra el 9 Enfreitan los 400 en el ingreso Al tiro derecho final En la vanguardia el 4 enseña el camino Se busca el 2, el 9, el 8, el 11 Por dentro el 7 Más abierta viene atropellando el 5 Últimos 200 metros para el disco El 4 estira cuerpo de ventaja sobre el 9 En larga atropellada por el centro de la pista El 1 que va decididamente en busca la vanguardia Si el metro final le dominó el 9 Estiró ventaja sobre el 4 y el 1 Último 50 metros para el disco Se impone el 9 Con ventaja se apreció sobre el 1 Más atrás el 4 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!